... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo puedan visualizar este nuevo programa que hacemos en el ámbito del Participatory Group, esta Comunidad de Buenas Prácticas en el Ámbito de la Participación Pública. Es un convenio entre la UNED y el Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. A mi derecha tenemos a Esther Higueras, ¿qué tal Esther? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y a Emilia Román. Las dos son profesoras del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ESAM, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Y ellas tienen una línea de investigación súper interesante, además fueron pioneras, porque empezaron casi en 2015 a trabajar un tema que en aquel momento desde luego ni sonaba, que es el tema de las ciudades saludables. Ellas además se interesan por el diseño urbano, por la forma que deben tener las ciudades saludables, pero también por su fondo. Y han hecho, sobre todo, y eso es lo que nos interesa un montón, investigación práctica y de campo, cosa que los juristas como yo hacemos muy poco y por eso traemos auténticos urbanistas a nuestros programas para que nos cuenten un poco cuál ha sido el proceso, cuáles han sido las metodologías empleadas que tienen que ver mucho con el objeto de nuestro proyecto, que es la participación pública. Entonces, la primera pregunta que se nos ocurre es preguntaros a las dos qué es una ciudad saludable. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente una ciudad saludable es una ciudad en la que las personas viven mejor. Igual que nos dicen recomendaciones de haga usted ejercicio, coma mucha fruta o beba mucha agua, pues también viva usted en un barrio que sea saludable. Entonces, ¿qué es eso? Pues es un barrio sin contaminación, pero con buenas condiciones de zonas verdes, etcétera, pero también es un barrio que tiene promoción de hábitos saludables, que te invita a salir a la calle, que te invita a estar con gente en el espacio público y esa es un poco la línea de trabajo. Bien, y en esta, o sea, a partir de ahí, tenemos ya una idea que me parece además muy iluminadora, porque muchas veces, yo creo que sobre todo después del COVID, relacionamos el concepto de salud solo con prevención de pandemias y es mucho más que eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando tenemos ese concepto de ciudad saludable, ¿qué estrategias generales relacionadas con lo vuestro, que es el diseño urbano, deberían cumplir las ciudades para poder serlo? Pues las estrategias, desde luego, tienen que ser una aproximación multidisciplinar, porque estamos trabajando en entornos complejos, entonces la primera aproximación tendría que ser multidisciplinar, pero dentro de lo que es el campo de la arquitectura y el urbanismo, deberíamos hacer edificios, lo primero los edificios, que reúnan unas condiciones buenas, para que la gente viva con confort, calidad de vida y con salud, y nosotras, sobre todo, desde el grupo de investigación, en la escuela, trabajamos en los entornos urbanos. Entonces, establecemos como tres líneas muy importantes, tres líneas estratégicas, que son hacer ciudades para caminar, porque es una movilidad activa y es sostenible, y encima ayuda a mantener una buena salud. También la introducción de la naturaleza en la ciudad, porque están súper demostrados los beneficios, tanto físicos como mentales, que tienen esas zonas verdes de proximidad, etc. Y la última, que también es súper importante, que son los espacios de convivencia. Espacios de encuentro y convivencia, además, intergeneracional, que se puedan mezclar diferentes edades, etc. Entonces, para nosotros son básicas, y eso va a implicar muchísimas otras variables que van a ayudar a potenciar estas tres líneas. Y en esas tres líneas que habéis ido trabajando, habéis tenido la oportunidad de manejarlo en algún caso o en algún proyecto real, en el que habéis podido poner en práctica esos parámetros, que yo creo que todos asumimos que son muy lógicos, pero después hay que plantarlos sobre el terreno, y hay que implementarlos. ¿Habéis podido tener esa experiencia? Sí, la verdad es que, bueno, desde la universidad hacemos investigación con los alumnos, y ellos realmente tenemos asignaturas de grado y de posgrado, donde se hacen este tipo de ejercicios, yendo también a preguntar a la gente, de una manera muy, muy realista. Pero, a lo que tú nos estás preguntando, pues hemos tenido dos experiencias, una en España y otra fuera de España. Si quieres, Emi, comentas tú la de España. Sí, bueno, estamos trabajando desde 2021 con gobierno vasco, y estamos, digamos, implementando, intentando implementar todo lo que teóricamente hemos trabajado en la asignatura de la escuela y también las investigaciones, en varios barrios del país vasco, en provincias, en las tres provincias, digamos. Entonces, una experiencia súper interesante, porque estamos trabajando también con la ciudadanía, o sea, desde la academia, pero acercándonos también a la ciudadanía. La verdad es que, claro, nosotros como estamos en la UNED, no tenemos, no podemos muchas veces tener ese contacto tan directo con los alumnos, ¿no? Entonces, me parece una experiencia, o sea, absolutamente universitaria, porque, primero, porque parte de la investigación al terreno, pero no solo del profesor, sino involucrando también al alumno, que ve como todo aquello que está estudiando es real. Y en todo este proceso, ¿qué tipo de metodologías habéis utilizado? Es decir, porque tampoco es fácil, ¿no? Una cosa es tener esos estándares, pero luego habrá que aplicar alguna metodología para acercar tanto al alumno que lo investiga como al ciudadano que quiere vivir esa ciudad saludable, ¿no? Pues, evidentemente, pero hemos intentado hacer una metodología muy sencilla. Y yo creo que es un éxito la sencillez. Esto está plasmado en una guía. Hemos sido capaces de hacer una guía para planificar ciudades saludables y lleva estas tres líneas que acaba de explicar Emilia, pero, además, para hacer el método lo hemos hecho con un listado de preguntas. No tanto con indicadores, porque, efectivamente, los indicadores, los técnicos estamos muy acostumbrados a ellos, pero son complejos y, a veces, hacer una lista de indicadores bien requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, la lista de preguntas la puede responder cualquier persona. Y, entonces, eso nos da ya una aproximación de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo que cualquiera, una asociación de vecinos, un colegio, una entidad local, dice, bueno, pues voy a ver si mi barrio es saludable. ¿Cumplo esto? ¿No cumplo esto? ¿Me falta? ¿Me sobra? Y esas 70 preguntas, pues, al final son fáciles de contestar y son capaces de articular un diagnóstico primero en salud para luego poder hacer un plan y resolver aquellos aspectos que sean más prioritarios. Sí, y en, perdón, también en esa aproximación integral, porque la hemos hecho de forma cuantitativa y cualitativa, hemos trabajado con el Big Data, o sea, con toda la información que ya nos ofrecen, ¿no?, las infraestructuras de datos espaciales que tiene, en este caso, el gobierno vasco, ¿no?, en los casos que estamos trabajando, y también a través del procesado de datos con sistemas de información geográfica, con tecnologías de información geográfica, pero luego también hemos hecho una aproximación de carácter más cualitativo, que es preguntando a la gente que vive en los barrios. Entonces, esa aproximación ha sido súper interesante a partir de focus group, de grupos de trabajo, con agentes locales clave, a partir también de cuestionarios, que trabajamos cuestionarios de forma online, más asociado a tecnologías de información geográfica, pero luego nos encontramos con la brecha de la digital, ¿no?, de la edad, porque, claro, muchos de estos barrios en los que hemos trabajado, que son barrios vulnerables, hay mucha población envejecida. Entonces, tuvimos que pasar de la encuesta, digamos, más digital a una encuesta en papel de toda la vida, porque en los centros de mayores, etc., cuando las personas querían participar, teníamos que adaptar esa metodología a lo clásico. Entonces, fue muy interesante ir adaptando, en función del desarrollo de los proyectos, la metodología. La verdad es que, fíjate, yo creo que los que habéis seguido, pues eso, los talleres de experto y los programas de radio y de divulgación que hacemos en el participatory group, siempre insistimos mucho en esta doble vertiente de la participación, ¿no?, es decir, tenemos programas en los que se ha hablado justo lo que dice Emi, ¿no?, del big data, los datos, encuestas masivas, hoy acabamos de grabar un programa de radio precisamente sobre este punto, pero como no son sustitutivos en ninguna manera de esa aproximación real y física a otra forma de participación. Y yo creo que lo que se ve en este caso, que a mí me parece que se nos queda corto este diálogo de hoy, y os vamos a invitar a un taller en el que lo podáis contar, pues con planos, con fotos, pero al menos este es un buen aperitivo para reflejar esa combinación, ¿no?, es decir, que la tecnología no es enemiga de la participación física, sino que es complementaria y que los resultados pueden ser mucho más positivos combinando las dos herramientas, pero sabiendo dónde ubicar cada una de ellas. Claro, al pobre señor mayor no le puedes hacer una encuesta online, porque hasta que logra conectarse, pues has perdido toda la mañana. En cambio, si te reúnes en un cafetito, te va a contar perfectamente que lo que le gusta es pasear por este camino y no por el otro, ¿no? ¿Y cómo habéis un poco todo este proceso? Después, ¿qué resultado ha tenido? Es decir, ¿cómo lo habéis? Porque, claro, es un proceso muy complejo para, además, por ejemplo, de esta acción de divulgación, ¿habéis hecho alguna publicación o qué resultados prácticos o teóricos ha tenido? Bueno, sí, el proyecto tiene una página web, una plataforma donde se van a ir visualizando, también para que toda la ciudadanía pueda ir conociendo el procedimiento y el progreso de todas estas acciones, y además ahora tenemos esta ventaja de que están llegando fondos europeos para regeneración de barrios. Entonces, uno de los tres barrios que hemos trabajado, el barrio de Zaramaga, pues realmente está ahora ya en un proceso de hacer proyectos, o sea, están haciendo realidad estas inquietudes y de aquí a unos años se van a ver plasmadas. Entonces, bueno, yo creo que va a ser la mejor forma de réplica, ¿no? Porque el proceso puede acabar de una manera muy exitosa. Sí, de hecho, seguimos en la fase de proyectos, seguimos contando con la participación ciudadana. O sea, que estamos ahora conversando con los agentes locales y con todos los vecinos, en este caso, del barrio de Zaramaga, sobre las propuestas para terminar de perfilarlas, construyéndolas desde la parte más técnica, la academia y, por supuesto, la ciudadanía, que es fundamental. O sea, que seguimos trabajando en procesos de participación para desde el principio, desde la fase de análisis de diagnosis hasta el desarrollo de proyectos, que es integral, ¿no? Una participación desde el principio hasta el final. La verdad es que es impresionante, ¿no? Porque no es tan fácil, aunque ellas lo cuentan de una manera sencillísima y por eso son tan buenas profesoras y académicas, pero no es tan fácil lograr un proceso que logre de forma continua esa participación, además, pautada y que permita dar voz en cada uno de los procesos, porque normalmente estos procesos, que son muy técnicos, y habiendo muy buenos técnicos, resulta difícil el conectar esas opiniones. Entonces, creo que hemos tenido una oportunidad maravillosa hoy de, como digo, un breve aperitivo de cómo se pueden hacer ciudades saludables, no solo desde el despacho, sino desde el terreno de juego, y nunca mejor dicho, y además con algo que yo creo que es fundamental, que ha dicho Emi, ¿no? Desde una perspectiva multidisciplinar y también intergeneracional. Así que, nada más, muchísimas gracias a todos y, como les digo, nos veremos en un taller de expertos donde nos lo contará mucho más. Gracias, Esther. Gracias, Emi. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.